buenas noches especial especiadas aquí estamos con un pedazo de muslo de pavo le he quitado el hueso que viene aquí o sea cuando lo compras viene con un trozo de hueso aquí bastante grande que lo estamos dando para hacer una jarera está haciendo una jarera yo voy a hacer el pavo al horno pero lo que hago primero es le voy a dar unos cortes porque el pavo el pavo es muy soso como la pechuga del pollo entonces hay que especial lo bastante lo voy a hacer al horno de agua si unos cortes a la carne y ahora lo especio y lo dejo macerando con especias para que entre el sabor a la carne un poco me hago así como como acuchillarlo no sé si está sonando ya porque es la hora de los aplausos ahora justo y está sonando por ahí música parece que han empezado ya me quedan todavía un par de minutos bueno hacemos así unas cuantas rajas por este lado se ve mejor ya está tocando rajas del tambor Bueno, tenemos amenización de tambores Está cantando y todo No sé si me oiréis O pongo voce no Le he echado un poco de jengibre Un poco de cayena picante Pimentón dulce Ya he parado el tambor De hecho bastante especia Porque ya os digo que el pavo es muy soso Cúrcuma Las eljanos Pimienta negra Y hierbas provenzales Que tiene romero, tomillo, orégano A ver, que más Romero, tomillo, albahaca, mejorana Ajedrea y orégano Vale Creo que he echado todas Ahora le voy a echar, lo voy a enseñar Porque está súper bonito Ha vuelto al tambor Le voy a echar un chorrito de aceite Ay, la sal Es importante Que no quede soso Como una cucharadita de De las de café Y un poquito de aceite Y lo untamos Estoy tocando y esto es pan bailando ¿Quién? ¿Los vecinos? ¿Quién más? ¿Quién más? Un poco más el trípode Así lo veis mejor Voy a intentar que entre Dentro de las rajas Que le he hecho a la carne Por este lado Como no tiene No tiene la piel A ver que está haciendo golpes ahora ¿Está tocando otra vez? El marido está emocionado ahora Que tiene público Es que él sabe tocar el tambor El darbuca Que se dice allí en Marruecos Toca muy bien, la verdad A ver si un día nos hace un vídeo Bueno, esto lo ideal es dejarlo de víspera Yo no lo he hecho Porque he comprado el pavo antes A mediodía Y bueno, esta oleada no lo he hecho hasta ahora Lo dejaré como media hora o así Macerando Mientras voy preparando Lo voy a hacer al horno Muy sencillo Como si fuera una pierna de cordero Bueno, voy a lavarme Bueno, a ver si me oís Con la olla express He puesto una cebolla cortada a juliana En el recipiente que voy a poner en el horno Y voy a poner Pimiento verde y rojo Y patatas Patatas en rodajas Y lo voy a meter al horno Ya tengo el horno calentando Lo voy a meter con la pierna del pavo Lo meto todo a la vez ¡Suscríbete! 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 Bueno, vamos a poner un cuenquito de agua Le voy a echar ¡Uy, ras el hanup! Nos queda poco ya Le voy a echar un poquito de ras el hanup Para la verdura Un poquito de hierbas provenzales Y pimienta He echado antes un poquito de sal Creo que no lo he grabado Encima de la cebolla Lo voy a mover con una cucharita Lo he hecho encima de las patatas A ver si lo veis Lo voy a traer aquí A ver si se queda al fondo la pimienta Antes de he echado sal A la cebolla y a los pimientos Ahora le voy a echar un poquito a las patatas Me pasa la sal Ponemos encima el muslo de pavo Y le voy a echar encima del muslo Un poquito de ajo Y limón Bueno, aquí tengo el muslo camacerado Lo ponemos encima A ver si ya me he manchado aquí un poco Con la jarera de mi marido Lo voy a poner así encima Ha quedado fuera del molde Quería taparlo con papel alba Gachito de carne Aquí le voy a echar un pelín de agua Para recuperar las especias Que me he quedado aquí Y lo he hecho también encima de las patatas A ver, voy a echar un poco de perejil Y cilantro Y cilantro Me quedaba ya descongelado Bueno, hasta mi marido rifando Por si oís de fondo Hoy tenemos Hoy tenemos receta amenizada Es que quiero dejarlo dentro del horno Y no puedo esperar Voy a ponerle tres rodajitas de limón Es muy grande la pierna del pavo Está comprando Voy a taparme un papel al bar A ver si me oí siquiera Y no puedo esperar Bueno, voy a meter esto al horno Y lo iré controlando dentro de Unos 40 minutos Así, a ver como va Lo tengo a 200 grados Y luego lo dejaré Sin papel al bar Para que se dore por arriba Bueno chicas, ha estado Como una hora o así Mirad, las patatas ya están tiernas Lo voy a poner A que se dore un poco ¡Gracias!